Alex Aver Cobo Alex Aver Cobo es director para Latinoamérica, Minerva Schools at KGI. Minerva Schools at KGI se fundó en el 2012 para proveer educación extraordinaria en artes liberales y ciencias a estudiantes top de alrededor del mundo. Fundada en asociación entre Minerva Project y Keck Graduate Institute, KGI, miembro del consorcio universitario Claremont, su fundador, Ben Nelson, se refiere a esta institución como la primera universidad élite estadounidense del siglo. Con ustedes, Alex Aver Cobo. Muchas gracias y buenas tardes. Es un gran placer estar aquí con ustedes y contarles un poco de Minerva y cómo estamos innovando en esta nueva universidad. Mi presentación va a consistir de tres partes. Primero voy a darles un overview de Minerva, de qué se trata, porque algunos no están tan familiarizados con nuestra universidad. Voy a comentar qué es lo que enseñamos y cómo lo enseñamos. Y voy a hablar un poco de cómo utilizamos tecnología en nuestra pedagogía. Minerva tiene cuatro cosas muy distintas y quiero que por ahí lo primero que se ven sea eso. Primero fue una idea del fundador Ben Nelson, que es la persona que está aquí, es un egresado de Wharton en Pensilvania, que hace mucho tiempo que él quería modificar educación superior. Y finalmente hace cuatro años empezó Minerva y con el objetivo de formar líderes innovadores, pensadores amplios y ciudadanos globales. Ese es nuestro objetivo y es lo que estamos haciendo. Tenemos 140 alumnos que van a ser graduados en la clase del 2019, nuestra primera camada. Entonces, en este mundo que platicábamos en la conferencia tan cambiante, tan dinámico, tan digital, hay que preparar a los alumnos, como hablaban ayer, para trabajos que no existen hoy, con tecnologías que no existen hoy y encima para resolver problemas que no tenemos la más remota idea de cuáles van a ser. Entonces, ese es nuestro desafío y en eso nosotros hemos actuado concretamente y ahora van a ver cómo. La primera gran diferencia, Minerva, es que los alumnos viven en siete ciudades como parte de esa enseñanza global. El primer año están en San Francisco durante un año, después están en Buenos Aires y Berlín en el segundo año, Bangalore y Seúl en el tercero y Londres y Istambul en el cuarto. Una clara experiencia global, después les voy a comentar qué es lo que ocurre en cada una de las ciudades. No solamente eso, sino que el alumnado en su gran mayoría es internacional, queremos los mejores alumnos del mundo, no nos importa de dónde es que vienen. Entonces, de hecho el 75% de los alumnos son internacionales. Eso es muy distinto a las universidades líderes que tienen entre un 8 y un 12% de alumnos internacionales. Entonces, Minerva, su primera parte, foco global, lo da por esas rotaciones en las ciudades y por el alumnado. Con todo respeto a los americanos en la sala, no creo que el 90% de los alumnos más brillantes del mundo sean americanos. Entonces, justamente el espacio hay para gente de otros países que pueda acceder a esta educación de altísima calidad. Ahí dicen las estadísticas, Harvard tiene 10%, mi alma mater, Stanford el 8%, por ahí la Universidad de Oxford es que tiene 17% de alumnos internacionales. No tenemos un campus, por eso pongo esta foto de un campus y digo, no hay campus. La ciudad es el campus de Minerva. Esto es un elemento muy importante. Y tampoco tenemos una clase, una clase con más de mil alumnos. Ustedes imagínense cuál es la capacidad de engagement que por ahí tiene el alumno que está en la última fila, o aquel que no participa en clase. Entonces, en Minerva, todos los alumnos participan en clase activamente. Son 18 alumnos por clase y ahora lo verán. Cada ciudad, tanto San Francisco como Berlín, Buenos Aires, Bangalore, Seúl, Londres, Istambul, ofrece unas posibilidades muy atractivas, una curiosidad en esto de los pares. Berlín y Buenos Aires son ciudades hermanas. Y el concepto ahí es comparar y contrastar. ¿Quién no hubiera dicho que Berlín, después de la guerra, con todo lo que sufrió y lo destrozado que había quedado Berlín y Alemania, y Argentina, en aquel momento, en las 10 economías más grandes del mundo, bueno, uno acelera 100 años para adelante y la situación es totalmente inversa. Entonces, ese comparar y contrastar de cada ciudad es muy relevante para los alumnos en lo que llamamos Location-Based Projects o Location-Based Learnings. Y aquí les quiero mostrar un video para que ustedes se imaginen, ustedes piensen, que Minerva, Foco Global, la ciudad hacia el campus, alumnos internacionales. ¿Cómo es un día Minerva? ¿Qué ocurre? ¿A dónde van los alumnos? Bueno, tienen clase de lunes a jueves durante tres horas en nuestra plataforma que ahora la voy a mostrar, pero después recorren la ciudad y hacen una gran cantidad de actividades. Entonces, quería mostrarles un video de cómo es un día cortito, de cómo es un día Minerva y qué tipo de actividades ellos hacen. En mi caso, yo estudié y viví en el campus de Harvard, con lo cual iba a la cafetería de Harvard, iba al gimnasio de Harvard, iba al CUP de Harvard a comprar mis artículos y si salía, bueno, cuando nevaba ni que hablar porque no teníamos ni ganas de salir. Bueno, la verdad que Boston lo recorrimos un poco más en verano, pero en invierno no salíamos del campus. La vida ocurría en el campus. Entonces, cuando ustedes comparan en esta educación del siglo XXI qué es relevante, bueno, un ejemplo es estudiar en un campus, una escuela tradicional, con un método y pedagogía tradicional, con alumnos en su gran mayoría americanos. Hay un otro modelo que es tomar la ciudad como el campus, alumnos internacionales y experimentar, sentir y tener conocimiento práctico. Y aquí va el video, perdón, bueno, aquí me pueden ayudar. Vamos, perfecto, gracias. ¡Adiós! 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 En los últimos tres años, yo he sido el mayor por el punto de vista en la política de homeless policy. Minerva es un montón de aplicaciones de lo que estás aprendiendo. You have this currículum que te enseñe a todos cómo pensar críticamente, cómo comunicar, cómo interactuar con gente. Co-curriculars get students out into the city y you're actually understanding the practical applications de lo que estás aprendiendo. Teto One is the first Minerva tradition. Every Sunday we get together and we make food and someone is the host every week and they will make food from their country. Normally it's a traditional dish. This is Nigeria, completely, it's very spicy. I don't make sure you have enough snacks. The fact that at Minerva, we don't have a physical campus, allows us to really utilize the city. I find that extremely rewarding. When you go to each city for a new semester, it's like you're getting a key to the city. The city is your campus, so just come and explore. It's finally time to go to bed. It's time. Esto es importante para poder mostrarles cómo es un día Minerva. En este caso fueron a Alcatraz, justo había una muestra de arte de Ai Weiwei, artista chino. Hicieron su propio arte. Y la segunda parte es lo que les quiero mostrar ahora, que es ese que se llama engagement cultural. Y hay tres tipos de actividades extracurriculares, que puede ser, me interesa una clase de yoga. Entonces, Minerva lo ayuda, pero los alumnos son muy independientes, toman su clase de yoga, hacen deportes. Eso es for the fun of it, dicen en inglés, lo que quieran. Las co-curriculares son actividades que son encouraged, son estimuladas, pero no son obligatorias. Un ejemplo en San Francisco, que es algo que vamos a hacer en todas las ciudades, es la gente sin techo, los homeless. Entonces, en el caso de una actividad co-curricular, se habla con Cecil Williams, que es un pastor de los 85 años, que conoce mucho en Estados Unidos de la crisis o los problemas o la historia de los homeless. Y lo que sería un location-based assignment sería hablar, como vieron, con el Major San Francisco, la persona que se encarga justamente de resolver o intentar resolver los problemas de los homeless. Perdón, la actividad co-curricular sería ese comedor en los cuales voluntarios de Minerva les sirven comida a gente de la calle. Entonces, ese es un ejemplo de lo que ocurre en cada una de las ciudades. Ahí estaba el ejemplo de lo que es obligatorio y lo que no es. Entonces, San Francisco año 1, año 2, Berlín y Buenos Aires. Esta foto, la saqué hace 3 semanas, es de un edificio en Palermo, en Buenos Aires. Se puede ver allá atrás el Monumento de los Españones, el río. Esta es la Embajada Americana y tu centro de convenciones. Bueno, vamos a empezar negociaciones con estos señores en breve. Si os quieren, 30 días tendremos firmado nuestra residencia en Buenos Aires. Entonces, dentro del trabajo de Minerva, incluye cosas muy divertidas como estar aquí compartiando con ustedes, otras un poco menos divertidas que es recorrer obras, subir y bajar escaleras en construcción con los cascos. Pero bueno, es parte de la experiencia de Minerva. Quiero dar algunos datos. Esto es del año pasado. El año pasado aplicaron 11.000 alumnos a Minerva. 11.000. En Harvard aplican 39.000. Entonces, 400 años de historia, 39.000. 4 años de Minerva, 11.000. De 160 países, admitimos a 220, una tasa de admisión muy, muy baja. Probablemente Minerva es el doble de selectivo que es Harvard y Stanford. Matriculamos a 111 estudiantes. De 30 países, sumados a la clase anterior, son 140 alumnos que van a empezar a viajar a Berlín y Buenos Aires. Entonces, dentro de estos 140 hay tres alumnos mexicanos. Uno de su casa, del TEC. De las prepas del TEC, la prepa Garza Sada en Monterrey. Una persona extraordinaria. Raimundo González Leal, persona presidente del centro de estudiantes, participó en las olimpiadas de robótica. Persona fantástica. Familia adorable. Entonces, cuando hablaba de Minerva, bueno, Minerva existe en San Francisco y es algo por ahí lejano. No, uno de ustedes, del TEC, está en Minerva ahora. Además, regresó anoche a Monterrey de vacaciones. Ahí tienen la foto. Y pueden ver el logo acá de la prepa TEC cuando se recibe en los mejores promedios de su clase. Pero bueno, tenemos tres. De 140 a tres mexicanos no está mal. Queremos tener más. México es un país estratégico. Es un país que manda en la región más alumnos a estudiar a Estados Unidos. Claramente, estamos muy contentos con nuestro suceso en México. Pero queremos, obviamente, que nos aporten valor. Cada alumno contribuye su perspectiva. Esto es una foto cenando en San Francisco hace tres semanas con dos colegas. Estuvimos compartiendo con ellos. Entonces, acá hay una anécdota, cuando yo hice mi posgrado, me fui recién casado con una niña de nueve meses. Entonces, era un bicho realmente muy raro, porque por el acento se harán cuenta de dónde vengo. Bueno, encima era abogado, estudiando un MBA, no era la norma. Y encima fui con mi señora y con mi niña de nueve meses, que hoy tiene 23. Pero bueno, y no teníamos un peso, claramente, que era a remar. Y el padre de un amigo iba a Boston dos veces por año, una vez por semestre. Y cada vez que venía, nos invitaba a cenar a un buen restaurante. Bueno, de pasar de tallarines y pizza o arroz a un buen bife, era casi que un milagro. Entonces, a mí se me ocurrió hacer una tradición con la camada de Minerva. Aquí hay 10 alumnos de América Latina. El último allí es Raimundo. Aquí está Ricardo. Ella es María León, son los tres alumnos mexicanos. Decir, bueno, vamos a hacer esto, no sé si una vez por semestre, pero sí una vez por año. Debería comer bien y pasar un buen momento todos. Queremos para darles una idea de la dimensión. Y hoy es un día muy especial porque hoy vamos a notificar a 70 chicos aproximadamente que han sido admitidos a Minerva en el primer llamado de Early Action, que fue en noviembre. El próximo es en enero, enero 15, y el siguiente es el 15 de marzo. Para darles una idea, hemos recibido 2.500 aplicaciones, más o menos, para noviembre 1. Y al día de hoy tenemos unas 6.500. Con lo cual, claramente estamos en target para superar las 11.000 aplicaciones del año pasado. Esta idea es, probablemente, duplicar la clase. Lo último que quería hablar sobre este overview, no sé cómo lo dicen, bueno, esta introducción cuando presentan, es la gente de Minerva ha tomado pasantías en trabajos que son trabajos que toma gente que se egresa de la universidad. Uber, Airbnb, Send Fund, que es un fondo de private equity en China. Learn Capital, que no está aquí, es un fondo de private equity muy conocido en Silicon Valley. Ayoka, Santa Fe Institute, o lo mismo, los MIT Media Labs. El nivel de preparación que tienen estos chicos es realmente fantástico, por eso consiguen estas pasantías. A la pregunta familiar, ya que la universidad es una inversión enorme, bueno, este es el tipo de trabajos que consiguen los alumnos de Minerva. Una aclaración que se platicó ayer, también somos muy generosos con la ayuda financiera. No queremos que ningún alumno que tenga la capacidad de estudiar en Minerva y esa curiosidad intelectual, deje de hacerlo por tema financiero. Entonces, diría que casi el 70% de los alumnos tienen ayuda financiera, que es un número realmente muy alto. Bien, quería pasar ahora a qué enseñamos y por qué. Y aquí hay una foto con dos colegas muy queridos, Alejandro y Juan. Alejandro está aquí. Este es el decano fundador de Minerva, o sea, Minerva fundador por Ben Nelson, este es Stephen Coslin. El doctor Coslin es una persona fascinante, podrán ver nuestra cara de alegría. Yo tengo la suerte de verlo cada tres meses, por alguna razón que aún no descubrí, me tiene mucho cariño. Así que conmigo habla bastante largo. Probablemente la primera vez que lo vi, le pregunté por sus hijas, cosa que medio lo desarmó, porque era muy intelectual. Y en ese momento me tomó simpatía. Entonces, yo quería preguntar un poco qué es lo que pasa el detrás de escena de Minerva. Hay mucha información que ustedes pueden ver en el website o mismo en artículos de prensa. Entonces, ahí va un poco este backstage. Y este es un video del Dr. Coslin que habla un poco de su visión y su pedagogía. Sí. Y este es un video de la primera vez que se ve muy vivido, cuatro en el medio, uno no muy vivido. Y tres es que te repitees de nuevo y luego de nuevo. Y luego, después de testar tu memoria. Turns out, repeating it over y luego de nuevo es terrible. Pero el resultado de la primera vez que no hay diferencia entre el tratamiento de memorizar los sentencios y y simplemente visualizando los sentencios. La más que lo que se ve más que lo que se ve más que lo que se ve más en la memoria, para estar con tú por un tiempo. Activo de aprendizaje es de usar información para que se ve más que se ve más profundidad. The mere act of being engaged, such as occurs in a Minerva seminar, is going to result in your remembering and learning material in a way that simply won't happen if you are sitting passively like some kind of sponge trying to get something from a lecture. Our active learning seminars are designed, based on the science of learning, to help you learn and master material. We want to give you the means to keep learning for the rest of your life. We're not going to teach to a test now or a job now or just teach you things that we think you should know because other people have learned them for generations past. We want to give you the intellectual tools to be able to construct your own future as it unfolds in ways we simply can't anticipate today. Cosas de que ha dicho el doctor Coslen y aquí viene la pedagogía que voy a hacer un vuelo de pájaro, no sé cómo es cuando presentan eso, no me acuerdo la palabra ahora que usan cuando presentan, pero es algo más genérica, pero muy bien lo que él dijo, Minerva enseña de por vida, y ahora van a ver cómo, no es para un trabajo o una materia. Es una gran diferencia. Se platicaba acá, queremos líderes, queremos gente innovadora, emprendedora, queremos gente adaptable a este cambio tan que estamos viviendo, tan rápido, tan dinámico, tan global. Pero nosotros hicimos esto. Entonces, esto es actuar y tenemos la belleza de poder actuar siendo una universidad nueva. Minerva, como dice, hace cuatro años, pero está afiliada al Keck Graduate Institute, es un programa de posgrado en biocencias que tiene 40 años. Y Keck, el KeckGI, es parte del consorcio Claremont, un consorcio muy prestigioso en Estados Unidos, su entidad más antigua es Pomona College. Como al sí, somos nuevos, pero tenemos atrás, con esta gente de mucha experiencia, de muchos señores. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Queremos formar líderes, innovadores, pensadores amplios y ciudadanos globales. Ese es nuestro objetivo. Y Minerva es completamente focalizado en el alumno. ¿Cómo lo hacemos? Les enseñamos cuatro cosas. Pensamiento crítico, pensamiento creativo, comunicación efectiva e interacción efectiva. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante hábitos de mente o hábitos de razonamiento y conceptos fundacionales. Y ahora les voy a explicar qué es esto, cómo funciona. Estas son las cuatro capacidades. Hay dos de ellas que son personales y hay dos que son sociales o interpersonales. Pensamiento crítico y creativo, parte de uno. Pensamiento crítico es, bueno, recibo información, cómo la sopeso, cómo tomo injerencias, qué puedo concluir, qué intención tomo. Pensamiento creativo es producir nuevos productos, nuevos procesos. Esas son cosas que hago internamente. En cambio, comunicación efectiva es presentar, oral y escrito. Y interacción efectiva es negociar, debatir, trabajo en equipo, que son actividades más sociales. Entonces, los ejemplos que ponía en el pensamiento crítico, evaluar claims, evaluar premisas, sopesar decisiones, hacer inferencias, pensamiento creativo, resolver problemas, presentar, escribir, negociar trabajo en equipo. Cada una de esas cuatro capacidades ha sido bajada por enseñar hábitos de mente y conceptos fundacionales. Y esto les voy a explicar ahora qué es. El hábito de mente es algo que uno lo incorpora automáticamente. Voy a poner un ejemplo por ahí medio simple, pero que a mí me sirve. Es una actividad cognitiva que la incorporamos y automáticamente nos sale y nos queda de por vida. Un ejemplo es buscar counter examples. Alguien dice, toda la gente alta corre muy rápido. Yo enseguida pienso, no, conozco gente alta que no corre rápido. ¿Por qué? Porque es mujer, porque es varón, porque es viejo, porque es joven, porque está entrenado, porque no. Entonces, enseguida, en este tsunami de información que tenemos, hay que saber rápidamente evaluar o hacer un check muy rápido. Este número, este orden de magnitud, ¿es razonable o no? Entonces, bueno, eso es un hábito de mente. A diferencia de eso, el concepto fundacional es un conocimiento que se enseña, que se aprende y que promueve comportamiento adaptivo. Un ejemplo clásico de esto es el famoso VATNA, que se le pasa al tránsito a Negotiated Agreement. Esto es una negociación, uno va con una estrategia determinada y siempre tiene su plan B y su plan C. Bueno, ¿qué ocurre si no me pongo de acuerdo? Bueno, mi fallback es el VATNA o el análisis de costo-beneficio. Ahora bien, nosotros tenemos, en nuestro currículum, empezamos con estos hábitos de mente y le agregamos una serie de grandes preguntas. Que el criterio para que esas preguntas, que van a ver cuáles son, es que existan en varios catálogos universitarios, que sean relevantes para al menos tres países, que no puedan ser contestadas con certeza. ¿Por qué? Porque parte del aprendizaje es aprender a razonar y poder ir resolviendo paso a paso aquello que podemos y no resolviendo lo que no podemos. Ese entrenamiento, ese framework, esas herramientas es lo que nos va a permitir enfrentarnos a trabajos que no existen hoy, con tecnología que no sabemos cuál va a ser y con problemas que no sabemos cuáles van a ser. Bien, ejemplo de preguntas es por qué la gente comete crímenes, cómo podemos alimentar el mundo, de hecho van a ver en el video de la plataforma una de las preguntas que hace la decana Vicky Chander es, resolvamos el problema del hambre para el año 2050, ¿qué harían? Y se pone, los alumnos en el lugar del ministro de Agricultura de un país, bueno, ese tipo de actividades, pueden empezar las máquinas, quise unión de formación o puede evitarse la guerra. Entonces, en ese contexto es que los alumnos van aprendiendo hábitos de mente complementando con estas preguntas. Esto es, son las cuatro materias del primer año, esto está en nuestro website, minerva.kgi.edu, como les decía, cada uno habla de las cuatro capacidades, análisis formal, análisis empírico, comunicación multimodal y sistemas complejos. Esto está todo en nuestro website, pero este, el primer año, es absolutamente fijo, eso setea la fundación para el aprendizaje futuro. Ahora bien, quería mostrarles este video corrido de nuestros profesores del faculte y quiero que se percaten de dos cosas, dura un minuto y van a ver un poco los decanos y profesores de Minerva, pero hay dos cosas que me parecieron fuera de serie. Va a comenzar a hablar Steven Cossin, nuestro director, se emociona, se emociona hasta las lágrimas cuando él dice que para él la educación es la raíz de las mejores cosas que pasan hoy a las personas y a las sociedades. Una persona que fue 30 años decano de la Escuela de la Universidad de Social Sciences de Harvard, que lideró el Centro de Advanced Behavioral Studies de Stanford, probablemente el centro más prestigioso en la materia. Que esa persona, bueno, sea nuestro recano fundador y haga esta pedagogía y aún hoy se sigue emocionando cuando habla de lo que él quiere transmitir a los alumnos, bueno, esto, como algún aviso de publicidad dice, priceless. Perdón, voy para atrás si son tan amables y estamos con el video. Gracias. Gracias. be it poverty, be it gender equality, increasing availability to education will solve a lot of these issues downstream. I keep thinking of like the Indian mathematician Ramanujan. He came from nothing in India and was just lucky enough to find a book and how many, you know, Einsteins or Ramanujans are we losing in places where kids don't have access to education. What excited me most was the prospect of being able to invent university education from scratch. The bar is set very high here for what we're trying to achieve. I like having to try to meet that challenge every day. Here, what we're trying to teach is how students can become involved in their communities, small and large, local and global, and try to figure out how to make the world a better place. The world does not divide itself cleanly along disciplinary lines, at least real problems don't. Our curriculum is designed to dissolve disciplinary boundaries and teach students about how to relate approaches between fields and between those silos. Dos, tres cositas. Este es nuestro director del curriculum, que es lo que dice a él, los problemas actuales no son de una sola disciplina, son interdisciplinarios. Entonces, el curriculum o la currícula no puede ser estática, hay que integrarla, hay que modernizarla, y por eso este punto me parece muy válido, y segundo, el punto también, el doctor Coslin que hablaba de su pasión por mejorar el mundo y la sociedad. Brevemente, este está nuestro website, pero quería mostrarle Minerva, tiene cinco escuelas, ciencias sociales, ciencias computacionales, ciencias naturales, artes y humanidades y negocios. Yo vengo del lado de finanzas y negocios principalmente, pero miren dos, tres ejemplos cortos, cualquier pregunta me pueden hacer aparte, una concentración que los chicos eligen en el segundo semestre, el segundo año, fusiones, adquisiciones, partnerships y ventas, eso es una major, bueno, hace sentido, en cualquier fusión o adquisición hay que asociarse, porque está la empresa que compra que debe asociarse con la empresa que adquirió para generar valor, que dos más dos sea cinco, pero hay que venderle a los directorios, hay que venderle a los accionistas, hay que venderle a la prensa, hay que venderle al mercado, a los empleados, hay que venderle a todo el mundo, no es una orientación en M&A o fusión de adquisiciones, es esto, no es marketing, creación de marca y management, no es ciencias políticas, es economics y markets, entonces son concentraciones, hay unas 35, las pueden ver en el website minerva.kgi.edu, pero quería mostrárselas para que vean este nivel de interrelación que hay entre nuestras concentraciones. perdón, no sé por qué suena esto, disculpas, perfecto. Lo último que les digo sobre esto, esto es bastante importante, que es, la nota, y lo van a ver después, es provisional, la nota se coloca sobre los hábitos de mente y van a ver la planilla que tiene el profesor para colocar la nota, los alumnos saben desde el día 1 las rúbricas, nota de 1 a 5, qué es 1 y qué es 5 y por qué, desde el día toda transparencia, pero va a ser cambiada cada semestre, porque yo quiero que en el tercer año el alumno aplique todo lo que va aprendiendo, entonces el incentivo es constantemente seguir aprendiendo, les contaba que eligen los cursos en el segundo año, hay una tesis que hacen en el tercer y cuarto año, hay tutorials, esto básicamente es fantástico, es que los alumnos elijan en una parte de sus créditos qué quiere estudiar y que ellos armen su currículum en un par de materias con un profesor y ellos hagan el programa de la materia, la estudien y la prueban, porque puede ser producir una película, no sé, esta flexibilidad no existe en otros lugares que uno pueda decir yo quiero focalizarme en esto, bueno, quiero un profesor senior que me ayude con esto para ir con algún otro alumno y hacerlo y lo último es que nos acaban de aprobar, estamos acreditados por el WASC, o sea, Fully Credited, que se lo gano que acredita en Estados Unidos y en California, nos acaban de acceder un máster en Applied Life and Sciences, ese máster hoy es para los alumnos de Minerva que están cursando la licenciatura, ellos pueden egresar en su cuarto año con la licenciatura y con un posgrado, si quisieran dedicar más horas de estudio y si no se pueden quedar un semestre más o dos semestres más y terminarlo, pero esperamos conociendo la calidad de los alumnos que tenemos que probablemente más de la mitad claramente busca hacer ese máster. La última parte es cómo enseñamos y cómo usamos tecnología y esto para mí yo en términos de tres años estoy a cargo de toda América Latina y hasta que no vi esto no terminaba de entender lo revolucionario y lo fantástico que era esto. Y ahí lo van a ver. Hay una frase que dice nuestro decano que es las lectures o las clases magistrales by the way esto no es una clase de Minerva una clase de Minerva estaría constantemente haciendo preguntas y estaría interactuando no lo he hecho hoy pero si puedo lo haré en algún momento ¿por qué? Porque el lecture es una clase magistral que el alumno recibe la información y el profesor puede enseñar a un alumno o a 10.000 no importa en cambio es una pésima manera de aprender aprendemos con el active learning que eso significa que el alumno está totalmente engaged comprometido focalizado entonces ahora lo van a poder entender más y esto solamente puede ser hecho con tecnología la clase más extraordinaria que yo tuve en mi posgrado fue una clase de marketing y operaciones que sin saberlo apareció el profesor de operaciones y el profesor de marketing y se empezaron a dar y a discutir y no entendíamos nada éramos 90 que decíamos ¿qué pasó? pues yo produjo que tú no vendes y tu equipo no sabe nada y de marketing produciste todas las cosas equivocadas y especificaciones son incorrectas yo pagaría hoy por poder ver el tape de esa clase la primera vida entonces recuerden que yo era abogado con lo cual venía de abogado a estudiar negocios entonces tenía una dificultad adicional pero poder ver esa clase de vuelta priceless no puedo ¿por qué? porque ocurrió hace 20 años nunca más va a ocurrir en Minerva las clases son todas en vivo 19 alumnos máximo no se pueden esconder están todos en la primera fila no vemos todos las caras yo no sé no hay nadie atrás mío que eso tiene digamos su desafío yo tomé una clase en Minerva probablemente porque estoy un poco más viejo con la cabeza así porque uno dice bueno Alejandro ¿qué pensás sobre esto? en mi sala de Alejandro interrumpimos Fernando ¿y tú qué piensas a lo que dijo Alejandro? ¿por qué? bueno hay un nivel de interacción extraordinario y los alumnos aprenden de ellos también no aprenden del profesor por eso no tenemos clase ya que hay un ejemplo por ahí una clase que es reconozco que es un poco extrema pero no le queda ese concepto la clase es muy distinta entonces ¿cómo son? lo que yo hablo de active learning y seminarios interactivos son 18 alumnos máximo bueno y esto una aclaración que había dicho antes es todo lo que hacemos nosotros está científicamente comprobado o sea no estamos reinventando nada no somos inventores de algo esto ya existe pero bueno si alguien te interese yo le puedo dar información sobre el science of learning y por qué lo aplicamos hay cantidad de principios que se aplican en estos seminarios y lo va a entender cuando vean la plataforma la plataforma de la tecnología y super pedagogy. Tenemos a la herramienta de los dedos que están diseñados a los estudiantes 100% de la vez. Cuando se caracteriza un problema, es importante que te ayuden a la solución. Perfecto, es excelente. En una normal clase, hay gente detrás de ti, hay gente detrás de ti, pero es agradable a ver a todos y a todas las reacciones a lo que está hablado en la clase. I feel like I'm in a room with all of my students. I simply forget I'm on the computer. You will be going into breakout groups? It's the kind of learning where we're an active participant instead of a passive recipient, and it's so much more fun than a traditional class. We are the only school in the world that uses the science of learning to design not just what we teach, but how we teach it. Minerva students live and study together. Having that human interaction really strengthens the online class experience. We can do things with education that has simply never been possible before, and that's what we're trying to do at Minerva. I want to show you the next video. I want to show you the next video. Let's show you the next video. How can I show you a learning about it? That's what you see. One is a circle, that is, that is, in Minerva, the teacher speaks no more than 4 minutes. It is prohibitive. Or if you want to talk about it, they deliver a quiz, polls, that are free, they deliver and reply to all of the questions, and reply to all of the questions. Ahí está. Entonces, es tremendamente interactivo. Por eso yo no sería un buen profesor de Minerva, porque estaría hablando absolutamente de más. Así que me quedan cuatro minutos. Pero esto es la nota que le van a poner a Guilom, a nuestros alumnos, el profesor, basado en los scores de 1 a 5 en los hábitos de mente. Todos los viernes los alumnos saben exactamente su feedback semanal de los profesores y de los decanos. Esto no existe en las universidades. Bueno, ¿por qué? Porque queremos que el alumno sepa exactamente cómo está progresando. Entonces, esta es la pantalla que ve el profesor cuando está por ponerle, ves, assess this moment. Un detalle. Hay dos clases diarias de una hora y media, de lunes a jueves. ¿Cuántas horas hombre toma preparar la clase Minerva? No corregirla como esto, que la profesora está yendo back and forth, chequeando y poniendo una nota. ¿Cuántas horas hombre se producen en Minerva para, por decir, una clase de una hora y media? ¿Alguien quiere? ¿Cuántas? 10, 15, estamos cortos, 30, 50. 50 horas hombre para una hora y media de clase. Cada profesor recibe un brief de 15 hojas antes de empezar la clase. Este nivel de preparación, yo les garantizo que no lo he recibido en ningún lado. Pero bueno, quería mostrárselos lo mismo que este slide, que es un slide que marca los alumnos en rojo, amarillo o verde. ¿Qué es esto? El alumno que no habló mucho en clase, el profesor lo llama. Y esto está marcado por los colores. Queremos que todos participen, queremos aprender de todos. Esto inclusive soluciona biases, hay casos inclusive de profesoras mujeres, que por ahí llaman menos alumnas mujeres. Bueno, acá está todo grabado, la información está al instante. Entonces quería mostrarles esto, esto lo ve el profesor con estos colores. Esto es muy resumidamente Minerva. Yo ojalá tuviera 18 años de vuelta para poder aplicar, ojalá que me admitan, e ir a estudiar a un lugar como Minerva. Por el nivel de madurez, el nivel de confianza en sí mismo, de uno mismo, recorrer el mundo, conocer cultura, lenguaje, formas de hacer negocios. Señores, en 10 años eso va a ser el común denominador. Nosotros estamos haciéndolo hoy. Entonces, yo les urlo a que chequen el website, que lo vean, que apliquen, no tienen costo alguno. Es un ejercicio de introspección muy grande. Nuestro examen es nuestro, no pedimos el SAT. Es decir, nosotros pensamos que no tiene valor alguno. Nuestro propio examen mide personal traits, creatividad y demás cosas. Entonces, esta es una oportunidad única. Por eso, hasta enero 15 o hasta marzo 15, y pues, como se dan cuenta, esta es mi pasión. Así que está mi mail ahí abajo, alex.minervakgi.edu. Estoy conectado 24 horas, 7 días a la semana. Las grandes alegrías que tengo es hablar con gente como ustedes, hablar con los alumnos de familias. Recuerdo cortamente un viaje a Baurú, en el medio de San Pablo, en un avión a hélice, en una tormenta tremenda, que yo dije, acá la quedo. Menos mal que pagué mi seguro de vida, que tengo cuatro hijos, para ir a ver a la familia de un alumno brasileño. Y vi al padre, la madre, el tío, la abuela, claro, al diario del lugar, porque no era lo común que a quien fuera a verlo. Bueno, ese día me cambió la vida, en el sentido de poder disfrutar de esa interacción humana. Y por último, quiero decir tres cosas finales cortitas. Un agradecimiento a José Camilla, a su equipo, y al comité que organizó este evento, un evento fantástico. Hoy es un día muy especial, me ha encantado estar aquí con ustedes. El día especial también, porque Minerva hoy, bueno, hay 70 chicos que van a recibir esa notificación a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, hora de México. Así que hay una gran ansiedad. Pero por último, hoy es un día muy especial, porque yo nunca festejé mi cumpleaños con tanta gente como ustedes. Entonces hoy, ahí les pongo. Gracias. Hoy, estas son mis dos hijas más chicas, pero bueno, cuando me enteré la fecha del Congreso, hoy cumplo 50 años, así que es un proceso que ahora estamos recuperando psicológicamente. Pero dije, bueno, ¿cuándo va a tener la chance de venir a hablar con ustedes, aprender de ustedes, contarles de Minerva? Y creo que nunca festejé con tanta gente. Así que muchas gracias, placer y a su disposición. Muchas gracias. 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 Gracias.